Scorpion, bueno, si tienes pareja, hablemos del amor ya que hay arenas, pues movedizas entre tu pareja y tú este tema sobre el que no pueden hablar y que es, pues hace discutir, pues obviamente o furiosamente apenas y se menciona, se trata de un terreno que debe desaparecer, pero no por arte de magia, es necesario que hagan un alto hoy, vuelvan a este tema y de una vez por todas se perdonen el uno al otro. Si no tienes pareja, Scorpion, bueno, pues tienes un pasado y una reputación y ahora al negarlo, pues al final de cuentas eres la persona que eres y no puedes negar el camino que te ha traído hasta aquí, sin embargo, hay una manera de hacerle ver a la persona que te gusta que eres una persona que vale la pena con tus actos y con tus hechos hoy. Hablemos del dinero y el trabajo y bueno, pues para ti, Scorpion, no hay que esperar peras del olmo y es que no imposible de personas, no estás comprometidas con tus proyectos, es un buen día para removerlas y para cambiar de asociados y de compañeros, no se trata de irte o de escucharlos, sino de solo prestar tu confianza en aquellos que se muestran dignos de ella. En la salud y el bienestar, Scorpio, pues la fortuna no es algo que pueda ayudarte con el cuidado de tu cuerpo y de tu mente, tu salud física y tu bienestar emocional son parcelas que tú debes cuidar y honrar, cruzarte de brazos y dejar al capricho de la corriente es irresponsable, de manera que de pie y de manos a la obra, bueno, pues qué es lo que puedes hacer hoy para ti, ¿no? Los consejos del día y de la semana que te doy es que no hay necesidad de que te recuerdes a una persona que ya no piense en ti, que piensas en ella, hay que seguir adelante.